Hay una historia de un hombre de familia, como tantos, que un día desapareció. Pasado un rato, su esposa se entera que su esposo ha desaparecido y en un instante apenas todo su mundo se ve destruido. Lo que era el centro de su vida desapareció. Cuando los hijos de ambos se enteraron, inmediatamente estaban quebrados. Papá se perdió, papá desapareció. Papá, cuando los vecinos de al lado se enteraron, se sintieron muy mal por la familia. El amigo de ellos, el vecino de al lado, había desaparecido. Cuando la gente que vivía en el edificio de al lado se empezó a enterar, lo lamentaron brevemente. Y el resto de la gente, más allá del par de edificios al lado, ni siquiera se enteraron. Pasaron un par de semanas y el hombre, milagrosamente, fue rescatado y retornó a su hogar. Su esposa estaba en éxtasis y en una emoción incontrolable de tanta alegría. Sus hijos saltaban, iban de acá para allá y de arriba para abajo, contagiándose la felicidad que sentían. Los vecinos de al lado estaban encantados de las noticias buenas de ahora. La gente del edificio de al lado, cuando se enteró que el hombre había aparecido de nuevo, sonrió. La gente más allá ni siquiera se enteró. He estado leyendo un libro muy interesante, The Journey to Your Ultimate Self, de Rav Shmuel Reichman. Y él trae este relato para explicar qué es lo que nos pasa hoy, en Tishabe Ab, el 9 del mes de Ab, respecto del Beit HaMikdash que no tenemos. La cuestión es, ¿cuán próximo a ti está eso que lamentas? Nos sentamos judíos de todo el mundo, cada año, en Tishabe Ab, y nos sentamos en sillas bajas y ayunamos. Y hay quienes no se bañan los últimos nueve días, previo a Tishabe Ab, desde el principio del mes. Todo eso en un duelo tremendo por algo que no tenemos modo de conocer. A uno le sale muy natural enlutarse por una pérdida, por un ser querido que se va, por el cónyuge que desaparece. Pero nadie se enluta por la desaparición de un tipo que vive tres edificios o cuatro más allá. En todo caso, se mantiene al tanto, si eso incide de algún modo en la vida del barrio. Pero no más que eso. Si es cada año, cuando llega esta fecha, y en general en Tishabe Ab hemos hecho encuentros en vivo, o he preparado videos largos, y siempre hay algo de esta paradoja. No entiendo qué es lo que tengo que aprender de verdad en Tishabe Ab. Me es muy lejos el templo que había en Yerushalayim y llevo muchos años trabajando para hacer mi templo de mí. Sigamos adelante. Hay algunas ideas que Rav Shmuel Reichman trae a continuación, que las voy a traer de un modo distinto que él, porque no coincido de modo muy exacto con sus conclusiones, pero nos trae algunos datos interesantes sobre los que elaborar eso del templo y del luto por el templo destruido. Mirad, Hazar explica en más de un lugar que el Beit HaMikdash, el gran templo de Yerushalayim, funciona como la boca del mundo. Y para entender eso de que el Beit HaMikdash es la boca del mundo, o que el templo, el templo paradigmático, hace las veces de boca, vamos a tener que investigar un poco qué es lo que hace la boca. Antes de eso, de un punto de vista de Kabbalah y de Sefirot, eso es muy exacto, porque tanto el Beit HaMikdash como la boca del hombre son representación de la Sefirah de Malhut, son representación del reinado, del reinado evidente, del creador sobre la creación. Hay tres funciones que cumplen la boca. La primera es comer. La segunda es hablar. Y la tercera es la más extraña de todas, porque en todos los continentes, en todas las etnias, en todas las culturas, la expresión de amor por excelencia es el beso. Y el beso se da con la boca. Enseña el Maharal, y se enseña por todos lados, que cuando un órgano tiene más de una función, las funciones que cumple este órgano están relacionadas, más que están relacionadas. Responden en algún nivel a un patrón común. Y eso entonces nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el patrón común al comer, hablar y besar? Es fácil concluir que esas tres actividades tienen que ver con comunicación. Cuando yo como, alimento mi cuerpo para que pueda servir a mi alma. Por consiguiente, no es errado decir que cuando como, así como cuando respiro, que es otra actividad en la que la boca está involucrada, estoy conectando vitalmente mi cuerpo y mi alma. Porque al vitalizar mi cuerpo, permito que siga sirviendo a mi alma. Cuando hablo, por supuesto, ejerzo la comunicación más sofisticada que distingue a los hombres de los animales, al menos en nuestro nivel de articulación del lenguaje, en nuestro nivel de articulación de conciencia. Y en general, en Sam Xperreich, nuestra blog novela, estamos investigando eso y estamos encontrándonos con fenómenos muy sorprendentes. Pero por lo pronto, sin querer competir con nadie, hablar es comunicación por excelencia. ¿Y besar? ¿Besar? Besar es la conexión íntima en expresión de amor entre dos cuerpos físicos. Es una forma de comunicación especialmente íntima y especialmente expresiva. Entonces, sabemos que se trata de comunicar y que la boca lo hace por medio de tres actividades. Comer, hablar y besar. y sabemos que el templo es la boca del mundo. ¿De qué modo es el templo la boca del mundo? ¿De qué modo el templo es comer? ¿De qué modo es hablar? ¿De qué modo es besar? Hay dos modos en que el templo es comer. El primero de ellos habla de la relación entre los cielos y la tierra. En el cosmos los cielos dan de comer a la tierra. En el hombre el alma da vida al cuerpo y entonces está la recíproca porque ninguna carretera es de un único sentido. El cosmos la tierra simbólicamente da de comer a los cielos cuando eleva sacrificios. Miren, sacrificio es de las palabras de las peores traducciones que existen de algo. La palabra sacrificio pretende pretende traducir a la palabra korban en hebreo. Sacrificio quiere decir hacer algo sacro, hacer algo sagrado. En hebreo es mucho más sencillo. Un korban sale de la palabra karob que es algo próximo, algo cercano. Yo acerco a mi Dios de lo mejor que tengo y no vamos a entrar en eso pero para todos los que arguyen crueldad y demás los sacrificios se comen de modo que es es lo mismo que cuando se faena al animal para comer solo que en el caso del sacrificio hay un trabajo sagrado de por medio. Yo ofrezco a los cielos en forma de sacrificios en forma de korban acerco mi gratitud y lo hago con los elementos del mundo en que vivo que es este el material. Entonces de los cielos en el Beit HaMikdash recibimos el presupuesto para nuestra comida para nuestro sustento y nosotros elevamos comida de los cielos la comida de los cielos no es el animal la comida de los cielos es el aroma del sacrificio y por eso es que otro de los nombres para el Mizvej el altar es Ashuljana Gaboa la mesa elevada y por eso más de una vez en la Torah a los sacrificios se le llama con el nombre de lejem de pan 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 que horneamos los hombres como si fuera para los cielos la segunda actividad de la boca es hablar y dice la Torah en el libro de Shemot a ver a ver a ver estamos en muchos lados a la vez en el Shemot capítulo 25 22 se explica que en el Santo Sanctorum en el Kode Shokodashim en el lugar más sagrado del templo y ahí estábamos hablando del templo móvil que va por el desierto pero lo mismo para todo templo en el centro en el lugar más sagrado del templo está el arca del testimonio y dentro del arca están nada menos que las lujotas brit las tablas del pacto las segundas que están enteras y los restos de la primera y también está el recipiente que preparó a Aarón con man con maná del desierto sobre el arca están los querubín dos ángeles la palabra no estallados esculpidos que son un tanto extraños son un fenómeno en sí mismos porque los ángeles esculpidos cuando las relaciones entre el cielo y la tierra entre el creador y sus criaturas entre Hashem y Israel son buenas hay shalom entonces los ángeles se miran cara a cara hay ocasiones en que están así otras en que están así y la peor de todas es cuando se dan la espalda cuando se dan la espalda no hay shalom en absoluto entre los cielos y la tierra y dice Shemot éxodo 25-22 que cuando Hashem le va a hablar a Moshe Hashem le va a hablar de entre los crubim de entre estos dos ángeles de algún modo nos vamos a encontrar que el templo y el lugar más sagrado del templo es desde donde el creador le habla a los hombres el segundo habla claro está es la plegaria que sustituye a los corbanot que sustituye que reemplaza a los sacrificios cuando no hay un templo y entonces el Mikdash el templo es también el lugar del habla y de qué manera puede ser el Beita Mikdash el lugar del beso hemos visto esto en más de un lugar en el Zohar pero sin necesidad de llegar al Zohar en la Gemara en el Talmud en el Tratado de Baba Batra hoja 74a se dice que el Beita Mikdash el templo paradigmático es el lugar en que los cielos y la tierra se besan vamos a decirlo así es lo más alto del mundo inferior y lo más bajo del mundo superior a una vez y eso ocurre en una suerte de intercambio en como si fuera una cinta de medios porque cuando hay un Mikdash aquí abajo cuando hay un templo aquí abajo hay un templo simétrico donde los ángeles allá arriba o allá dentro y cuando hay trabajo sagrado en el templo de abajo lo hay en el templo de arriba y eso es pensar la figura eso es lo más cerca que los cielos y la tierra pueden llegar a tocarse en ese estado de beso que está tan explicado tan desarrollado también en el Shira Shibim en el Cantar de los Cantares donde también es un beso de los cielos y la tierra ahora cuando cuando yo logro entender todo esto la verdad construir un templo como fue el primero o el segundo ahora no parece propicio es terrible lo que digo pero no es propicio es propicio si Allem como hay profecías que así esperan que ocurra nos descarga el templo en su lugar y entonces el templo es como hemos estudiado en otros videos que están están en la en la playlist de Tish Abeyab que que compartí ayer ahí lo que ocurre en esa en esa idea en esa posibilidad en esa profecía Allem descarga de los mundos superiores un Beit Mikdash un templo entero hecho esta vez de hierro y es un gigantesco imán y parte del inicio del proceso de la Keulah es una modificación en el polo magnético en el norte magnético cuando hay gente que no se da cuenta vamos a disculparlos si no ocurre eso pensar en construir nosotros los hombres un Mikdash ahora cuando todo está que arde y cuando hay ahí una mezquita que también es un lugar de culto y no es idolátrico y de alguna manera recibir un permiso de lo alto para ponerla ahí sin lugar a dudas porque si no no estaría no es propicio no parece tener mucho sentido en este instante luchar por eso y sin embargo como estudiamos todos los años cada vez que me enfrento personalmente a la idea del luto de Tishabead y digo no lo que hay que hacer no es luto lo que hay que hacer con urgencia es Teshuvah para merecer el templo nuestro de nuevo Teshuvah cuando decimos eso antes digo yo quiero constituirme un templo como dice la Torah y esto lo hemos estudiado de tantos modos hacedme un templo y yo moraré dentro de vosotros y entonces y entonces nosotros hacemos un templo hacemos el templo de pasos que se construye de los pasos templares de todos nosotros juntos y ahora tenemos un dibujo nuevo porque sabemos que el templo es como la boca del mundo y el templo debe ser sagrado y la boca come habla y besa entonces ahora sé es una formulación que no teníamos hasta ahora y es bellísima porque a poco que empecemos a escarbar en estos tres detalles seguramente nos vamos a encontrar de que estos tres detalles van a arrojar sacralidad sobre todo fíjate receta para constituirte en templo que tu comida sea sagrada que tu acto de comer sea un acto sagrado sagrado en términos de que tú sabes que alimentas tu cuerpo para alimentar a tu alma sagrado en términos de que sabes que no importa qué es lo que haces tu sustento viene de Hashem siempre es Hashem quien te da el presupuesto es Hashem quien te da de comer sagrado en términos de que si comes de animales vas a preferir siempre comer de animales tal que los animales no sufrieron para que tú comas sagrado en términos de que vas a aprovechar el comer como oportunidad para decir una brajá una bendición antes y otra después sagrado porque vas a compartir tu comida con el otro que tiene menos o tiene menos rico o tiene más hambre vas a aprovechar que tienes de comer para saciar el apetito de otros y podríamos seguir así largamente porque podemos llevar la sacralidad del comer a la sacralidad de la mesa como punto de concentración de la familia y vaya que eso es tan importante pero tan importante en estos tiempos en que por todos lados intentan desmembrar la misma idea de familia que es la idea fundacional de la humanidad gracias mi mamá que ahora que estás viendo este video que nos enseñaste tanto ese carácter sagrado de la mesa familiar toda la vida y luego hay que hablar y caramba vaya que fácil imaginar que es eso de que tu habla sea un habla sagrado allende la plegaria allende el estudio de Torah o la enseñanza de Torah en voz alta que todo lo que hablas sea sagrado que todo lo que hablas sea verdad y que todo lo que hablas sea oportunidad de sumar bien y sacralidad cuando dices algo que lo escuchaste de alguien más cuánta belleza sumas al mundo si citas a su autor cuando estás a punto de decir algo en público y te preguntas si es verdad y si el hecho de decirlo va a ser de beneficio para alguien entonces tu habla es sagrado cuando usas tu capacidad de hablar y de expresar pensamiento para educar para enseñar para mejorar la vida de alguien más para hacer reír a otro como estudiamos en aquel cuento precioso de Rabi Bruca con Eliabu Naví si se acuerdan y Rabi Bruca le pregunta a Eliabu Naví de toda esta gente que está en el mercado incluido yo ¿quién tiene prometido el mundo por venir? y hay toda una larga historia en medio nadie lo tiene hasta que Eliabu señala Eliabu el profeta señala a unos muchachos que están ahí sentados en un boliche acaso tomándose una cerveza y riendo y ellos se ganaron el mundo por venir porque hablando hacen reír a la gente las hacen olvidar sus tristezas y a veces hablando ayudan a que se haga shalom entre un hombre y su prójimo una boca sagrada su habla es sagrado también y besar por fin que tu beso siempre sea un beso sagrado no hace falta que me extienda aquí tu beso de hijo de hermano de padre tu beso de novio tu beso de pareja que sea sagrado desde donde se lo mire que siempre sea sagrado que no sea un camino hacia algo más o algo conseguido arteramente que el beso sea siempre la conexión sagrada entre los cielos y la tierra de ida y vuelta que el beso sea siempre la conexión entre el comer representando el sustento material y el habla la expresión de la mente entre dos que sea siempre almas que se conectan entre sí y así entonces disjave ad nueve de ad que este año en esta tierra es especialmente triste por fin si logramos hacer si logramos entender que el templo que perdimos es la boca del mundo y que mi boca es de algún modo mi templo voy a encontrar que tengo la receta para que el nueve de ad y cualquier día no sea más día de luto sino día de regocijo y de júbilo día de belleza como es cada día en que estoy constituyéndome en el templo que ayer me pidió que construya qué ganas que tengo de poner a crecer de veras nuestro proyecto del templo de pasos si alguien quiere voluntarizarse a pensar cómo cómo activarlo y cómo ponerlo a trabajar por favor comuníquese conmigo en privado o en comentarios hoy es un buen día hoy es un buen día para pensar en eso tenemos tanto que hacer para traer Geulá a este mundo por lo pronto constituyamos nuestra boca en un templo gracias amigos por acompañarme hasta aquí seguimos adelante juntos mi brajá con todos y mi expectativa de que todavía en las 6-7 horas que quedan en Israel de este Tishabe Ad con ayuda de Hashem que se denote que de verdad que esta vez sepamos que era verdad que en Tishabe Ad es que tiene que producirse la Geulá y que eso sea lo que nos está esperando antes del crepúsculo con ayuda de Hashem y si no somos templos lo estamos haciendo nosotros mi brajá con todos Shalom Shalom Shalom